Para mí la revolución del 34 es algo muy emotivo, ya que mi abuelo participó en ella directamente como dinamitero durante aquellos convulsos momentos, aquellos días. Es por tanto algo que me llena de emoción y que es una mezcla de sentimientos que te pone la carne de gallina, porque aparte de mi abuelo como luchador hay que resaltar también la figura de la mujer de mi abuela que quedó en su casa con mi padre que tenía unos meses y por lo tanto la figura de la mujer en aquella revolución del 34 también es muy importante resaltarla. De la revolución del 34 hay que resaltar varias cosas, pero principalmente la capacidad de la clase obrera de organizarse y de una clase organizada y concienciada. Esa es la vía, la solución también en este momento. Tenemos que aprender de aquellos revolucionarios mirando al pasado para poder construir el futuro. Necesitamos una clase obrera concienciada y organizada. Era gente que no sabía ni apenas leer y escribir, no tenían todos los mecanismos que tienen hoy, de WhatsApp, correo electrónico, etcétera, pero tenían muy claro cuál era su enemigo y su enemigo era el avance del fascismo que en aquellos momentos estaba ocurriendo y también tenían muy claro cuál era su objetivo y cuál era su momento histórico que era el parar ese avance del fascismo que se iniciaba en aquellos momentos y que, desgraciadamente, años más tarde, deparó todo lo que sucedió. Es una revolución del 34 que, como decía, no podemos mirar única y exclusivamente en clave histórico. Es una revolución en donde nos tenemos que ver reflejados que estamos mirando al pasado para construir el futuro y, sobre todo, tenemos que darnos cuenta de que la clase obrera, organizada y concienciada, somos capaces de poder transformar esta sociedad. Una sociedad que, hoy en día, está regida por el capitalismo, un capitalismo que no va a solucionar los problemas de la clase obrera, un capitalismo que yo no entiendo cuando dicen que está en crisis porque no es capaz de quitar el hambre en el mundo, porque no es capaz de solucionar el problema del hambre en el mundo, cuando el capitalismo no está para eso. El capitalismo está para hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres y precarizando el mercado laboral, empobreciendo las clases sociales, a los trabajadores, etcétera. Entonces, la única manera que tenemos para poder transformar esta sociedad es a través de procesos revolucionarios, procesos revolucionarios como el del 34, que fue el último proceso revolucionario en Europa Occidental desde entonces y que, por lo tanto, tendremos que vernos reflejados en él.